Hola que tal, mi nombre es Moisés y esta es la opción para hacer precisamente el Mediometro Avientense el paso de la chaquetita Mediometro, ir a la chaquetita, ir a Cuervo, ir a la chaquetita Cuervo, ir a Cuervo la chaquetita del Mediometro ¡Ah, me escape! ¡Ah, Mediometro! Y yo soy fiel, pirata y pongo a producir mi propio paso ¡Ah, Mediometro! A ver, avientense el rezo, canica ¡Ah, directo al hoyo! A ver, aquí audicionando para el Mediometro A ver, avientense el paso de la lagartija ¡El paso de la lagartija! ¡Ah, ah! ¡Ah, perrillo! Aquí audicionando el pastilla para el Mediometro De todos los sonidos piratas A ver, avientense el paso del vago ¡Ah, ah! El vago, ¡Ah! Con perlas, con perlas, ¡Ah! ¡El pastilla! ¡Ah, Mediometro! A ver, un paso prendido ¡El paso del torrillo! ¡Ah, Mediometro! ¡Mediometro! ¡Eh, eh, eh! Venga, ahí viene la chaquetita con el Mediometro ¡Ira, compadre! ¡La chaquetita, irá, irá! ¡Ah, Mediometro! Jaime, es un dunazo, irá, irá, irá ¡Eh, eh, eh! Échate el paso del pedito a las cámaras de mi Jaime ¡A ver, el pedito, irá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale, Mediometro! Échate el paso del pedito ¡Ira, el pedito, Jaime, irá! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Acabón! ¡A Mediometro! ¡Ya se apagó! ¡Cáime, Mediometro! ¡Paso de la chaquetita, Mediometro! ¡Ira, Jaime! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A Mediometro! ¡Y toda la bandera, cubiambera, sonidera! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡A Mediometro! ¡Ándale, Mediometro! ¡Aviéntate el paso del caballito, Mediometro! ¡Ira el paso del caballito, irá! ¡A bolas! ¡Paya, pa' acá! ¡Paya, pa' acá! ¡Ahí, Mediometro! ¡Aviéntale el beso, corazón! ¡A dos, cuatro! ¡Ira, los! ¡Ira el beso, corazón, irá! ¡Gatar! ¡Ah, Mediometro! ¡Eh, eh! ¡Ira el paso de Santa Fe, claro, con el Mediometro! ¡Mira, grábale, compadre! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ya sacó de la muerte, Mediometro! ¡Mira la lagartija, irá! ¡Ah, Mediometro! ¡Te puedes caer, Mediometro! ¡Ira el paso de King Kong, irá! ¡Ira el paso del King Kong, irá! ¡Ira! ¡Ah, Mediometro! ¡Mira, Mediometro! ¡Vamos a bailar un salón para el famoso muñequito Forever! ¡Mira el pingüinito! ¡Ah, Mediometro! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga! ¡Ahí viene la chaquetita con el Mediometro! ¡Ira, compadre! ¡La chaquetita, irá, irá! ¡Ah, Mediometro! ¡Jaime, tundunazo, irá! ¡Ira, irá! ¡Eh, eh, eh! ¡Échate el paso del pedito a las cámaras de mi Jaime! ¡Va el pedito, irá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale, Mediometro! ¡Échate el paso del pedito! ¡Va el pedito, Jaime, irá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Acabón!